El Real Betis Balompié hoy ante el Atlético, Antonio. Sobre todo en la parte ofensiva, que es donde el Betis ha estado muy resolutivo, donde ha tenido más trabajo. Y le vamos a poner dos zonas pintadas en amarilla, porque es ahí por donde no tenían la misión de entrar en los extremos. Hoy Rubi ha apostado por Lainez en banda izquierda, por Tello en la banda izquierda, pero a pierna cambiada, y Lainez en banda derecha a pierna cambiada. Y la primera de las sintonías que podemos decir que hemos podido apreciar en el terreno de juego es un Borja Iglesias en primera instancia sujetando a los dos centrales rivales. Pero sobre el minuto 7-8 de partido dio un pasito para meterse entre líneas. Y aquí empieza a fluir el juego bético, con un Ismael y con un Kaptum que marcaban la línea, sobre todo a la hora de defender, lo que permitían los siguientes movimientos. Lo primero, el juego asociativo de Lainez metiéndose por dentro. Esto ha sido, la verdad, un arma definitoria en este encuentro, porque provocaba que el antoniano perdiese normalmente la marca. Luego, la sociedad Lainez-Borja Iglesias. Se han buscado constantemente. Lainez sabía cuándo iba a peinar el balón Borja Iglesias, sobre todo en esa segunda parte con los balones aéreos. Borja Iglesias, con esa manera de venir a buscar el balón, permitía que a su espalda trazase esa línea vertical Tello y el propio Lainez. Y es por esta zona por donde, por ejemplo, llega el penalti. En definitiva, Isidro, un Betis que mediante estos dos extremos y el delantero centro, unido a un centro del campo sujetado por Kaptum e Ismael, ha rayado a un nivel muy, muy alto. En esas zonas amarillas, obviamente, los que tenían la misión de llegar eran los laterales, sobre todo Barragán por el lado diestro. Por lo tanto, Isidro, me parece que una pequeña radiografía para que los espectadores sepan cómo ha funcionado ese tridente ofensivo que hoy ha plantado Rubio. Que ha funcionado muy bien, pese a la plantilla del Real Betis Balompié. Un poquito de pizarra táctica, otra clave, otro detalle que nos querías comentar, Botello. Sí, bueno, sería el complemento a la parte ofensiva que hemos visto, llevándolo a todo el equipo. Hoy, lo principal es que la idea de Rubi sigue intacta. Da igual el profesional que se ponga la camisa de las 13 barras, porque el estilo se mantiene. En este caso, con Javi García haciendo las veces que otras ocasiones ha tenido Bartra, o incluso Edgar, cuando se mete hacia atrás, genera esa amplitud. Los laterales de largo recorrido, que antes hemos visto al tridente ofensivo, Tello, Borges y Lainez, permitían que los laterales lleguen. Y lo han hecho, sobre todo por banda derecha, a esa parte amarilla, que es el carril por el que tienen que centrar. Y luego, de manera muy inteligente, tanto Javi García como la pareja de centrales, Edgar y Sidney, pues sabiendo cuándo achicar los espacios. Y aquí es uno de los matices. El trabajo de Ismael. Se ha fajado en esa parte izquierda, ayudando mucho en tareas defensivas, buscando esa acumulación casi de cuatro hombres, cuando el rival atacaba por su banda derecha, nuestra banda izquierda, para ayudar a que el lateral se proyecte en ataque, permitiendo que Tello pueda tirar esas líneas verticales. En definitiva, una ayuda que se antoja fundamental para los próximos partidos. Hay que tener en cuenta que hoy el Betis ha sido muy reconocible. Eso al final es lo que intenta cualquier cuerpo técnico. Muy reconocible, defendiendo con tres o dos, pero atacando casi siempre con cinco futbolistas, más la parte media. De hecho, cuando entra Meléndez, por Ismael, lo que provoca con esa ruptura es la misma opción que tuvo Kaptún con la conducción en el gol. En definitiva, son patrones que se repiten, trabajo táctico que se acumula y la idea del míster, de Rubi, que hoy creo que ha estado otra vez magnífico en rueda de prensa, va calando en la plantilla. Bueno, pues volvemos rápidamente a esa zona flash del estadio Benito Villamarín, porque estamos ya con el autor del primer gol, Nacho, buenas.